Y ahora vamos a conversar con él, con el Puma Goiti. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Nicolás. La verdad que muy contento. De verdad, una gran función. Lo pasamos muy bien, creo, espero que todo, perdón por la ambición. Estuvimos presentes nosotros, así que vimos la obra completa y la pasamos bárbaro. Eso es importante. Es fundamental, para que uno acá se mata. Pero me parece que logramos eso, que es muy difícil porque la comedia, yo la considero un género muy difícil. Y hoy sí es una hermosa empatía con el público, muy cariñoso. Estaban ahí al texto sensiblemente, así que nos divertimos todos. Los públicos del interior son siempre muy lindos y siempre diferentes. Pero además en el interior la gente es muy cálida, pero también es muy agotadora. Porque siempre son lugares distintos, son cuatro días donde te la pasás viajando. Así que bueno, tiene eso, pero también tiene que amamos lo que hacemos, a lo cual eso nos da pila. Y en cada lugar lo miman un montón a ambos. Y la verdad que sí, no nos podemos quejar para nada. Siempre hay mucho, mucho cariño de la gente y eso está siempre bueno. Le contamos a la gente que es una comedia francesa, que algo que me sorprendió es de dos horas de duración. Así que bueno, un aguante bárbaro el de ustedes. Es una comedia francesa que la destrozamos argentinamente como corresponde. Estoy harto, trae a autores franceses y acá tenemos unos autores bárbaros, ¿no? La adaptamos nosotros con todo respeto a los franceses. La adaptamos como tiene que ser, hay que adaptar las obras a nuestra idiosincrasia, a la cultura nuestra. Es una obra que genera en el público mucha empatía, mucha ida y vuelta. Y bueno, en este caso fue una fiesta. Y bueno, ¿cómo es trabajar con Florencia? Que bueno, ustedes ya es una relación que va más allá de estas tablas. Laborar con una compañera así, yo lo considero un premio. Aparte que bueno, ustedes la conocen como actriz y es deliciosa. Aparte es una persona extraordinaria, así que eso es una conjunción que pocas veces pasa. Así que la disfruto y tengo el honor de ser conmigo también, así que imagínate. Nos divertimos mucho, mucho, porque nos conocemos mucho. Y si alguno hace una pavada, nos miramos y la verdad que es muy lindo trabajar con él. Y además porque, además de que es amigo, es un actor al que admiro. Pero bueno, nos divertimos, sí, porque además lo que tiene el teatro es que siempre es lo mismo pero nunca es igual. Y eso es interesante, recrearse. Y sobre todo este tipo de obras que son más comedias divertidas, donde podemos pivotear un poco. Bueno, no es que he hecho otras obras donde no podés cambiar absolutamente nada. Bueno, en serio, muchísimas gracias. Hay muchos medios esperando. Así que bueno, gracias por la visita a Tucumán. Me voy a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Quiero mandarle un beso a toda la gente de Permitida Estacionar de Florencia Peña. I'll do it for you.